Buena pelota para Sepúlveda, la puerta del área, Sepúlveda, la veteón cortada, está el gol de Banfield, ahí está el churdazo, gol, 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 gol. Gol de Banfield, gol de Banfield, gol del taladro, gol de Brian Galván, Sepúlveda le puso un pase genial y de frente Galván definió el imperio de Julio César, está vivo y en el final del partido Galván le pone la corona al rey, Banfield sorprende a River, le gana en el final del partido 1 a 0 por el gol de Galván, un pase genial de Sepúlveda, Baromero la figura, Iván Fiel gana en el monumental. Bueno, salió lejos González Pírez a anticipar a un rival, la perdió Fonseca, Sepúlveda pillo junto a Marquez y la soltó para su compañero que apareció solo, cierta responsabilidad de Armani. Bomba al primer malo, se le escurre entre las manos a Armani que nada pudo hacer, está ganando Banfield, es una locura. Aquí se viene el saque de manos que le corresponde a River. No le gustó mucho esto, me parece a Martín de Michel y Sepúlveda, la bajó de cabeza y Banfield de contra, no porque Quintana no la pudo acomodar. Y entonces aprovecha Marcos, arrancó de 10, va contra la puerta de Aria, la puede jugar para el Diabrito Echeverri, abierto a Esperenzo Díaz, desde el vértice escapa, colocó Gran Centro y está el cabezazo. Gol, 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 Gol Y de cabeza tenía que aparecer Pablo Solari que cada vez que juega asiste o marca. Un Solari que ya no sé qué hay que hacer para que pueda ganarse la titularidad definitivamente en River. Cada vez que aparece o asiste o convierte su número son impecables. Cada vez que ha marcado y que ha jugado en River empata el partido de cabeza a los 45. Ahora River y Banfield están 1 a 1. Bueno, 6 minutos más se van a jugar en este partido. Empata River por el centro de Barco. Fue fantástico y porque River metió 3 jugadores para buscar ese centro en el área. En el área de Chica apareció Solari imposible y para Baro Vero. Barco que la juega por izquierda para Enzo Díaz. Mira el centro, saca de cabeza a Cagallero. Rebote, la verdad la quedó por el centro. El punto penal para Roberto. Gira Roberto, va para el de Belo Cheperri en la medialuna. Gira, pierde la pelota. Atento para marcar Quintana, pero la regaló. Quintana se la dejó servida otra vez al surlazo. Arco de Paulo Díaz y Baro Vero.